hoy 3 de octubre del 2019 mi nombre es mario carriador le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este su canal seguidores de los grandes maestros pues hermanos como les iba diciendo en el otro vídeo más no sé si se haya subido porque me pasé con unos segundos y a veces no se puede subir el vídeo pero este vídeo es para los maestros qué ellos dijeron que no diéramos una fecha ok yo como estudiante alan hizo me puse a checar y analizar y que viera la humanidad o cualquier ser humano ya sea científico doctor político desde el más humilde que sepan que cuando uno trabaja en amor puede conseguir uno lo que lo que uno quiere en amor simplemente que ves para dar vida no para dar destrucción o bombas o aviones de guerra como están haciendo este ser humano asustado por este ser de oscuridad hay algo muy triste en los guerreros de la luz o los maestros de luz como estos que están dándonos al mensaje del maestro alan hizo y los demás maestros este le hice el vídeo ese que acabo de hacer aún no lo he subido voy a subir los vídeos juntos a lo mejor y a ver si lo agarra el otro vídeo el primero este se le está dando a conocer a los maestros unas palabras que han usado que para mí no es de mi agrado porque es jugar con la mentalidad de las personas la humanidad que está desesperada por un por un futuro mejor y por un futuro para nuestros hijos pero tienen un problema con unas palabras y les he mandado ese mensaje porque han prometido dos veces que iban tres veces ya con esta esta es la tercera ya que han avisado que dicen que que el mes nueve en gregoriano o mes nueve día nueve el diecinueve ya se cumplieron el día hoy es el último día del mes de septiembre en gregoriano ustedes pusieron la esperanza en la humanidad está bien simplemente yo quería que supieran toda la humanidad que así se puede conseguir las cosas y que ustedes por por decirlo así porque no es el tiempo yo sé que ya es el tiempo y ustedes lo saben bien entonces se les está dando a este mensaje para los maestros públicamente que como seres de luz también han cometido errores como dice mi entonces este lo que estamos haciendo o bueno más que nada lo que estoy haciendo yo es dar un mensaje de ellos se supone que de amor y de esperanza entonces si yo les digo a una persona ya va a pensar que ya es el tiempo como lo dije en el otro vídeo anterior y entonces ya se tendrían que hacer las cosas en cambio tengo tres años diciéndoles y prometiéndoles que ya se va a hacer ella es el tiempo ya es el tiempo de no amanecer y no mañana porque ya ya satán haya trabajado mucho ya ha hecho esto ha hecho lo otro si ustedes saben que son unas personas a unos seres súper evolucionados y saben lo que va a pasar con el pensamiento del ser humano yo no sé por qué han jugado con esa palabra entienden y lo han seguido todavía y no se han detenido con esa palabra en el vídeo uno de los más recientes que tienen de casi de los últimos ahí dice ustedes díganle a sus familiares que ya es el tiempo cual ya ok se hizo cuando yo hice estos vídeos para que la humanidad viera que cuando uno está bien con uno mismo puede conseguir toda la información del infinito o una parte de la información que hemos han vivido a través de nuestras vidas y se nos ha bloqueado porque nosotros mismos lo hemos bloqueado entonces si hay una esperanza para una persona yo yo por ejemplo jesucristo como les digo él vino a la tierra y dijo pronto vuelvo y ustedes dicen ya es el tiempo ya es el momento ya es hora no mañana y ya se pasaron tres años entonces me gustaría que me que me explicaran esa parte como les dije en el otro vídeo yo no les quise preguntar delante de la gente ahí porque mire a sarita muy cansada y esa señora se merece mi respeto es una cosa que no tenía yo una necesidad pero miro que que públicamente pues lo voy a tener que hacer es lo que estoy haciendo entonces ustedes mismos nos dijeron si hay algo que no les gusta no los pueden decir entonces yo se los estoy diciendo aquí en estos vídeos yo no quiero darle más falsas esperanzas a la persona yo no soy quien quiero que sepan esto yo simplemente soy un humano con mis errores y virtudes ustedes son unos ángeles con errores y virtudes también en lo cual aceptar un problema que se ha suscitado por ejemplo ustedes hablan mucho de la libertad del ser humano está bien el respeto a la vida está muy bien todo está muy bien lo único que todo eso que diste es nadie te conocimiento dice todo pero de su desilusionas a una persona cuando utilizas esa palabra de ella porque una persona dice ya pasaron tres años es la palabra que me han dicho y ya pasaron tres años y he escuchado desde que yo entré desde la misma palabra esa entonces yo como le puedo dar un mensaje a un hermano que me está siguiendo y desciéndole pronto y ustedes dicen ya entonces cuál es el el brete de decir esa palabra si el maestro jesús dijo pronto vuelvo yo no usaba esa palabra ya en todos mis vídeos uno que otro porque por la ilusión que han metido ustedes pero esa ilusión ustedes la hacen la cena añicos con sus palabras entonces cómo es posible que nueve maestros nueve maestros que es súper evolucionados hayan utilizado esa palabra y la hayan aceptado y todavía antes del fin de los tiempos la siguen usando y no ha pasado nada toda la gente que está pensando está bien ustedes saben lo que está ocurriendo ustedes pueden hablar diez años imagínate dos mil siete años no sirvieron para aprender la humanidad cuántos años esperan todavía para que la gente escuche entiende entonces cómo es posible que yo vayan a decirles a estos seres que son mis seguidores decirles ya es el momento ya es hoy y no mañana hoy si le puedo decir hoy es el último día del mes de septiembre gregoriano ahora ya depende de ustedes si la misión continúa o se cae la misión por estar escuchando esas palabras entiende la esperanza fíjense mía la esperanza muere el último pero cuando una persona tiene una esperanza por decirlo así ya se está viviendo todo lo que está en la biblia como dice estuvo alan hizo se está viviendo todo pero dice cuando se hable de nosotros acepte que estamos aquí ya se habló cuando esté el caos ya se habló cuando quieran hacer las guerras ya se habló entonces porque han utilizado esa palabra tienen yo soy un humano me gusta estudiar me gusta aprender pero yo no puedo aplicar esa palabra porque las personas humanas como yo se esperan y les duele a saber qué tan siguiente una persona que les está mintiendo ustedes están mintiendo como seres de luces están mintiendo porque no han podido quitar esa palabra de su boca de los nueve maestros ya se acabó el tiempo van a esperarse otro mes otro mes otro año va a entrar otro año ustedes dijeron en el dos mil dieciocho es crucial no hay dos mil veinte yo tengo buena memoria aún todavía gracias a dios gracias a ustedes también entonces yo como puedo aceptar algo que ustedes mismos nos han puesto a aprender para nosotros que es la luz y un conocimiento de esperanza para la persona para la humanidad entonces el maestro jesús dijo pronto vuelvo y ustedes dicen ya es el tiempo ya es el momento el momento de que la misión no se va a caer por nosotros la misión se va a caer por ustedes porque ustedes le han dado la oportunidad que el ser de la oscuridad siga trabajando con lo mismo que estamos trabajando con ustedes ustedes mismos le han dado chance porque sé que no saben no pueden romper el libro albedrío pero no han tomado cartas en el asunto entonces el ser de la oscuridad ya se metió inclusive en la casa de sarita se metió en los medios de comunicación se metieron en los grupos y aún siguen diciendo ya la queja ya está contra el padre ya la puse con el padre a ver qué es lo que va a suceder pero hoy es el día gregoriano y si en realidad ustedes tienen esa fuerza que pregonó ya es el último día del mes de septiembre en gregoriano inclusive hay una sola persona que yo le había contado esto y es una mujer le había dicho que iba a abarcar hasta el día 4 de octubre ahora si ustedes quieren seguir lo mismo sigan yo voy a seguir dando el mensaje pero no con esa esperanza de ella sino que pronto la misión si se cae no va a ser por mí ni por los seguidores porque el que nos dio el conocimiento son ustedes y el ser de la oscuridad va a tumbar todo lo que ustedes han hecho tiene entonces si ustedes le dan más tiempo al ser de la oscuridad va a seguir metiendo más gente y más cizaña a los grupos y eso se le va a agradecer a todos ustedes no a mí tiene porque yo soy un humano y el ser de la oscuridad tiene mucha gente trabajando entonces espero y puedas entender este mensaje que se llegó el tiempo ahora si no lo hacen no es mi problema pero la gente se va a desilusionar de ustedes porque ustedes han prometido muchas cosas y yo como humano que soy su seguidor y su alumno no puedo seguir mintiendo leyó la gente que mañana que pasado que ya 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 es un disco rayado como tú mismo dice ahora si tú sabía que ser de la oscuridad está listo para trabajar ustedes mismos le han dado ese poder nosotros no nosotros estamos trabajando como humanos los errores son humanos aquí pero ustedes seres de luz a súper avanzados que saben el pensamiento de cada persona no han puesto no se han puesto a pensar en esa palabra ella han hecho mucho daño con esa palabra y mucha gente está desilusionada y no han hablado y ustedes lo saben muy bien y lo saben bien que la gente seguidores inclusive adentro de con sarita están desilusionadas a esa persona y ustedes saben muy bien porque tiene que ustedes sigan yo no voy a estar mintiendo le llamadas a los seguidores que ya ya mañana tal vez otro día ustedes desde el año pasado prometieron y ustedes dijeron es una promesa que se cumple lo que nosotros hemos dicho entonces espero y tengan esa cosa que se llama valor de hacer las cosas como tienen que ser tiene entonces yo como ser humano yo he checado esas cosas yo tengo mis errores y ustedes lo saben bien todos tenemos errores pero como es posible que un ser súper avanzado que que pregona tanto poder como lo son ustedes que digan esa palabra yo no soy nadie como les digo simplemente soy un humano con errores pero aprendí espero y la gente no se siga desilusionando con esas palabritas que tienen ustedes ya debieron haber usado pronto nos apareceremos no ya nos vamos a aparecer ya no es mañana es hoy ya es el tiempo este es el último día del mes de septiembre simplemente ustedes hagan a lo que vinieron a hacer me entienden entonces depende la misión de ustedes así como vinieron a a levantarnos a nosotros a darnos ese mensaje de vida y de esperanza por desgracia no todos los seguidores o las personas la humanidad lo escucha porque éste se los tiene bien bloqueados entonces esas personas cuando entran a mi canal ya me han preguntado y yo yo he mentido mucho por por ustedes más que nada y eso no es digno de un ser humano el decirle que pronto van a van a aparecerse y ustedes dicen ya entonces pues teniendo una esperanza por decirlo así en vano que hoy es la última ustedes mismos van a tumbar toda la misión yo no me entienden porque ustedes no dan fecha saben por qué porque sabe que la gente está cambiando y está cambiando entonces se van a ir alargando 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 como lo han hecho ya se largó un año entonces si ustedes saben quién va a cambiar ustedes mismos todo lo que está sucediendo con sarito tero adentro de sarito tero en la casa o en los grupos de por ustedes porque ustedes ya le dieron esa oportunidad y ya se pasó el tiempo porque esa palabra se van a quedar con el ya me entienden yo sé que ustedes tienen que rescatar la tierra al último de los tiempos por qué porque está a punto de explotar pero solamente así lo van a hacer pero no van a pensar en el humano van a pensar en el planeta entonces ustedes vinieron a rescatar la humanidad como les encargó el padre entonces ustedes mismos tienen que arreglar todo este problema que ustedes mismos han provocado con esa palabra ya y hoy es el momento